La reta pidió no respetar más al presidente y ahora no sabe qué decir. No respetamos ni vamos a respetar al presidente, es irreversible. ¿Qué quiere decir no respetar al presidente? Yo nunca dije no respetar al presidente. Yo dije, yo creo que la situación de falta de confianza que genera el presidente es muy difícil de revertir. Porque no lo veo, porque no veo que tenga un rumbo, porque pasan los días, los meses en este gobierno y no hay un plan. Nunca dije que no hay que respetar al presidente. ¿No? Es el presidente de la nación, que no hay que respetar. No, no sé, yo tenía... A ver, a ver, escuchémoslo. Hasta el 2023, ¿cómo hacemos para ponerle onda, ponerle a un señor al que no respetamos? ¿Cuánta templanza hay que tener para aguantar un año y medio? ¿Cuánta templanza? Porque te están violentando, porque si me decís, bueno, violó el DNU, que el mismo firmó. Es que Viviana, no lo respetamos ni lo vamos a respetar. Esto es irreversible, no hay vuelta atrás. No lo respetamos ni lo vamos a respetar. Esto es irreversible, no hay vuelta atrás. No respetamos ni vamos a respetar al presidente. Es irreversible. Nunca dije que no hay que respetar al presidente. ¿No? Yo no soy el presidente de la nación, que no hay que respetar. No lo respetamos ni lo vamos a respetar. Esto es irreversible, no hay vuelta atrás. Yo nunca dije no respetar al presidente. No respetamos ni lo vamos a respetar.